Y bueno, cambiando de tema, quien se tuvo que retirar de las cámaras, provisionalmente también fue el hijo de Octagón, porque resulta que hace algo así como casi tres años, trabajó en un programa en Azteca que se trataba de retos y aventuras, ¿no? Bueno, el caso es que algo pasó que salieron mal ahí con el contrato, incluso en los últimos capítulos de su temporada, lo borraron con la magia de la edición, cortaban las partes donde él aparecía y total que terminaron ahí. Parecía que no existió. Ajá, parecía que no existió y no solo eso, sino que dejaron de pagarle, porque hasta donde entiendo, a estos atletas les pagan de acuerdo a qué tantos días duran, ¿no? Dentro de la emisión, ¿no? Hay algunos que duran un par de semanas, hay otros que duran más, entonces de acuerdo a qué tanto duren y van pasando los retos, así es más o menos lo que les deberían de pagar, pero dice el hijo de Octagón que a él no le pagaron. ¿Cómo? Entonces hizo una videollamada ahí con sus fans y sus fans para pronto que le preguntan lo mismo, miren. Yo no me cierro las puertas, pero pues obviamente, pues primero díganles a Hexatlón, a TV Azteca, pues que me paguen, porque pues es hasta la fecha, ¿ya cuánto vamos para tres años? Ya vamos para tres años y no me han pagado ni un solo peso, ni siquiera he recibido una llamada de una disculpa, de nada, entonces pues por eso es que pues no participamos en el programa, entonces obviamente mucha gente sabe que tuve que demandar Hexatlón y a TV Azteca porque pues se portaron muy mal conmigo, me dieron la espalda, uno hizo el programa, trabajó al cien por ciento, creo que hice un buen desempeño. Al fin luchador, ni Katy, son de esos que se defienden. Sí, de verdad que sí, dentro de este en vivo estamos comentando que hay un pedacito donde le hacen un comentario de no seas malagradecido y deja de hablar mal de, bueno, él agarra y le contesta con aquel carácter, con aquel señor carácter de, ¿te parece bien? ¿No te parece? Pues ya sabes, elimíname, quita las notificaciones y no veas mis publicaciones. Es que me oye de las notas que en las redes sociales luego las empresas, ¿eh? Atención, luego mandan espías, mi Katy, a que te trolleen, a ver cómo reaccionas. A ver qué haces, ¿no? ¿Sí o no, mi Andy? Sí, sí, sí llega a suceder, pero como bien lo dicen, pues luchador no se deja y siempre está tratando de defenderse. Y pues tienes razón, si no te gusta el contenido de alguien, pues no lo sigas. Exactamente, pero sí que lamentable que incluso también hizo fuertes declaraciones dentro de esta entrevista donde mencionaba que los médicos de este programa, bueno, pues alteraban los estudios cuando había algún tipo de lesión para que dijeran que sí podían o estaban capaces para seguir participando. O sea, sí hizo declaraciones muy, muy fuertes. Esperamos que no se meta en problemas porque sabemos que ya tiene dos años con este proceso legal. Hace tres años que él participó en Exatlón y que finalmente, dices tú, bueno, ya pasó el tiempo y las personas siguen preguntando por qué ya no está. Eso quiere decir que realmente sí jalaba bastante público. Sí, ¿no? Tiene un impacto, ¿no? Sí, sí. Y aparte está galán. Sí, sí. Está muy galán. No, y es muy talentoso y todo. Está muy galán. Sí, y sí, es de los que más llamaba la atención. Y es que en sí Octagón, o sea, su papá, es una institución en este país, todo el mundo sabe quién es Octagón. Naturalmente, el hijo de Octagón también jaló a su público, ¿no? Y también, pues, para los amantes de la lucha libre, pues, claramente ahí estaban pegados al televisor, mi Andy. Exactamente, sí, sí tenía, pues, el público que lo buscaba, que lo veía, porque, bueno, además de que, pues, está guapetón, pues, también tiene esta parte de, no tanto la carisma, pero sí como que te llama, ¿no? Te llama. Exactamente. Tiene ese no sé qué, qué sé yo. Exactamente, así precisamente, mi queridísima Katy. Y, bueno, esperemos que pueda aclarar este tema legal, porque no son tres pesos. Así es. Hola a todos, mi nombre es Katy Quintero, y antes de que sigan viendo más videos, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Canal 13 Michoacán. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, es muy fácil. Solo dale click en el botón de aquí abajo, y así no te perderás ninguno de los programas, entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda, y muchísimos temas más. Así es de que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas, solamente aquí en Canal 13 Michoacán.